Con mis dos y sonidos que no reconozco Bajos ya me tienen loco Contemos juntos, falta poco Tantas cosas que no voy a decir Ahora las escupo con el key en el beat El key en el beat Por la ansiedad, yo no puedo dormir Ustedes están fiel yendo en Jambi Los pibes en el barrio vacilan con P Ustedes hablando mal de mí Están todo el día hablando shit Hablando shit Hablando shit La de pa' ya mami estás muy seria Supis que te ropa de la feria Me tuve que alejar por su histería Con la única y mola materia Ahora todo el ride fumando un blunt Yo no quiero pensar en esa joda Ahora tengo bien, ahora estoy mejor Las pocas y los chicas en la habitación Fuma wey Por la ansiedad, yo no puedo dormir Ustedes hablando mal de mí Y yo estoy encerrando un nuevo día Marciando esas vacas sin dormir Ey, sin dormir Fumando saco mi homie Esperando mensajes a Dolly Mientras novios te abanen Chivoli De Chupini bailando Balboney Yeah Yeah Es que no olvides Yeah RBC Yeah Tero trece Yeah Fuma wey Ey Por la ansiedad Yo no puedo dormir Ustedes están confiando en Jambi Los pibes en el barrio vacinan con pi Estas hablando mal de mí Estas todo el día hablando shit Hablando shit Hablando shit Yeah No lo digo No lo digo No lo digo Sonido No lo digo Gracias.